Gracias por esos niños, gracias por esos jóvenes, gracias por sus padres que están aquí, Señor, preparándose para poder desarrollar esos dones y talentos que Tú les has dado, mi Señor. Yo los bendigo, Padre, y en estos momentos, oramos también por los pastores que están aquí, Padre, para que sus congregaciones, Señor, sean un lugar donde las personas heridas puedan llegar, Señor, y ser curadas y sanadas por el poder de nuestro Padre Espíritu y Dios Santo. Yo soy profesor de piano y también enseño teoría. Y hoy vamos a presentar a dos estudiantes de nivel intermedio. La primera estudiante, su nombre es Álvaro Martí, está sentada en el piano y ella estuvo preparando una pieza durante este trimestre, una pieza de música clásica. Usualmente enseñamos dentro del programa del conservatorio, tratamos de que los alumnos aprendan a leer música profesionalmente. Muchos vienen de diferentes iglesias donde quizás están tocando de manera empírica y está bien, pero es bueno que aprenden a leer música profesionalmente. Entonces, ellas han preparado cada una una pieza y ella va a tocar algo de Chopin y es un tipo de composición que se llama Nocturno, es algo que pertenece al periodo romántico. Y bueno, hasta su tarde en el piano espero que disfruten lo que haya preparado. ¡Gracias! 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 Ah ¡Gracias! 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 Señor, yo buscaba en el mundo consuelo que él diera la paz a mi alma. Y por más que buscaba y buscaba, más y más me alejaba del cielo. Yo vivía, mi querido amigo, como vive un marido en la caudal. Era presa del maldito vicio, y en el mundo de error encontrar. Soy yo feliz con mi Cristo, se le va, Cristo se le va. Yo vivía, mi querido amigo, como vive un marido en la caudal. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!